Con mucho amor De corazón a corazón Y el chavo a chavita Chagua, 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 chavita Chagua, 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 chavita Avenida a mi chavita A mi chesa, lady, chavita Yes, I'm a fight Madrugadito cerrando Con mi huombrita Es que blanco En mi chocita Y en tu chica En medio que tome Yes, I'm a fight Mita y temita Yes, I'm a fight Miseramita A mi algado En mi terreno Papas, franco, trigo Me cito Yes, I'm a fight Bailarás, guambrita Vamos Con las palmas arriba Hey, 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 hey Rico Con la alegría Con la alegría Esa rica linda Mira la chacha Madrugadito cerrando Con mi huombrita Es que blanco En mi chocita Y en tu chica Tengo a nadie que comer Yes, I'm a fight Mita y temita Yes, I'm a fight Mister a mi Y en mi algado En mi terreno Papas, franco, trigo Me cito Adiós, I'm a fight Am I a mi Buenas luces Gracias.